La situación actual es que hoy nos llegó la providencia o la resolución de que nos otorgaron la subvención solo del nivel inicial, que ya la venimos luchando hace un montón de tiempo, y queda todavía esperando la del nivel primario y secundario. La situación sigue siendo crítica porque obviamente las familias que están en el nivel inicial tienen que igual pagar una cuota elevada, que tienen hijos también en el nivel primario, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda, para que podamos lograr la subvención de los otros dos niveles. ¿De cuántos chicos y familias estamos hablando? En total 640 alumnos entre los tres niveles. ¿Cuál es el paso que ya se conquistó, que ya está, que pueden festejar hoy, pero cuál es el paso que sigue? Y bueno, nada, festejo es la subvención que nos enteramos ayer tarde, por eso lo pudimos contar hoy. Se subvencionaron 11 cargos de jardín, nosotros tenemos también maternal, así que esto sería el inicio porque es jardín de nivel inicial, sala de 3, 4 y 5. Y el siguiente paso es seguir luchando, seguir luchando todos juntos, las familias, por eso el abrazo de todos, para que nos vean que estamos más unidos que siempre, porque vamos a seguir luchando para la subvención tanto de primaria como de secundaria. Rosendo, ¿cómo viven los alumnos dentro del aula esta situación? Porque todo llega a ellos. Mira, para nosotros en primer lugar fue muy importante preservar a nuestros estudiantes en relación a la situación que estamos discutiendo. Primero porque es algo que consideramos que tenemos que abordar como adultos y en ámbitos institucionales, es lo que hicimos, por eso intervino la Secretaría de Educación del municipio, intervino el jefe regional y además de las autoridades competentes de la Dirección General de Escuelas y del DIPREGEP, que en definitiva son los que tienen la decisión política o asumieron la decisión política de otorgarnos esta subvención en uno de los niveles. Nosotros, obviamente, para que la escuela pueda funcionar como nosotros queremos, necesitamos todavía la subvención del nivel primario y secundario, es algo por lo que vamos a continuar trabajando para que suceda, pero no podemos dejar de contarle a la comunidad, una comunidad que nos acompañó, que se movilizó, que desde el primer día se comprometió con la situación de la escuela, de hacer la parte de que este proceso que encaramos tuvo un primer resultado, un primer objetivo que hemos concluido y que en definitiva se materializa en esta actividad que hicimos hoy, que para nosotros es muy importante y que viene acompañado de un proceso bastante significativo para la escuela porque estamos en un aniversario muy importante de nuestra institución y al mismo tiempo también porque estamos encarando un proyecto en torno a los 40 años de democracia vinculado a la historia que tiene este edificio y que lo estamos haciendo en todos los niveles y que también implica un compromiso de nuestra escuela con la comunidad. Cuando hablamos de aniversario, ¿de qué aniversario estamos hablando? Solo del nivel primario cumplen 25 años, o sea, un cuarto de siglo, no es poco. Así que bueno, la verdad, estamos muy contentos y bueno, vamos a festejar el 28 de octubre junto con lo que está diciendo el profesor de los 40 años de la democracia. ¿Cuál es la importancia que tiene la institución en Moreno? ¿La importancia de la institución? ¿Cómo que tiene? Claro. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo? ¿Cuál es el rol que tiene? Ah, no sé si quieren. Sí, para nosotros es importante porque tenemos acá alumnos de todas, de los alrededores y demás lejos, por ejemplo, vienen alumnos de otros lugares como de, no sé, cerca de las catonas, no solamente los de acá alrededor. Entonces, bueno, como que tenemos una demanda importante de alumnos y asistimos a varias. Y algo importante para destacar porque nuestra lucha constante, porque nuestras familias son familias laburantes, son comerciantes, son emprendedores, tienen pequeñas pymes, son policías, son gendarmes. Entonces, el ver que día a día la cuota aumenta, que las familias se van llorando, hizo que obviamente la lucha sea acá, es más constante para lograr lo que, por lo menos lo que se logró hoy. Y vamos a seguir luchando porque esas familias se componen tanto desde el nivel inicial hasta secundario. Así que, nada, nos debemos también a colaborar. Y el abrazo de hoy justamente fue para que también se visibilice que las familias también nos acompañan, ¿no? Porque nosotros, como dijo Rosendo, esto lo estamos trabajando nosotros con las autoridades, nos vamos, presentamos, presentamos documentación, pero les transmitimos y las familias quisieron hoy venir a abrazar la escuela para hacer público también lo que viven ellos. Así que, bueno, por eso era el abrazo. María Clara, ¿cuánto es el plantel docente? ¿Cuántos trabajadores hay? Porque digo, eso también es importante. Estamos hablando de 640 alumnos, pero también es importante conocer docentes, auxiliares, directivos, digamos, la vida comunitaria dentro del establecimiento educativo. Hay 86 empleados en los tres niveles, o sea, son un montón. El nivel secundario es el que mayor cantidad de profesores tiene, le sigue el nivel primario y, bueno, y el nivel inicial más o menos están ahí parejitos. Sí, más o menos son 21, entre docentes y no docentes, o sea, todo el personal. Así que, bueno, son un montón de empleados. Son fuentes laborales. Exactamente, todas fuentes laborales, así es. Y lo que te quería remarcar es eso, es que hoy conseguimos la subvención del nivel inicial, pero hay familias que tienen hijos en los tres niveles. Entonces, también se les va a seguir complicando porque podemos llegar a darle un respiro en este nivel, pero en los otros dos tal vez se va a complicar más. ¿Cuál es el promedio del valor de la cuota? Más o menos entre 60.000 pesos. ¿En cada nivel? ¿Son todos niveles? No, cada nivel tiene un valor diferente. Primaria y inicial tienen el mismo valor. Están en 54.600 pesos. El nivel secundario 60.000. Pero bueno, y después maternal está un poquito más caro. Sin subvención. Sin subvención. Sin subvención. ¿Y qué impacto tendría la subvención? En realidad el impacto es que la cuota por ahora no siga aumentando, porque nosotros no podemos bajar, digamos, el importe del valor. Pero bueno, sí no tenemos topes, porque obviamente vamos a estar subvencionados. Y eso va a ser que a medida que el sueldo docente aumente, nosotros no vamos a, digamos, impactarlo, a trasladarlo en el valor de la cuota. Exactamente. Eso es muy importante. Muchas gracias. Es decir, no, una pregunta más. Digo, desde el desconocimiento, digo, administrativamente lo que se paga de cuota va a un fondo común y eso permite, a ver si me explico, que la subvención también tenga un impacto en todos los niveles. En realidad, sí, porque es la misma entidad propietaria. Pero bueno, te olvides que acá también nosotros tenemos los otros dos niveles que no van a estar, por el momento no están subvencionados. En los meses de enero y febrero, sí, que los padres no abonan la cuota en esos meses y el personal docente cobre igual el mismo salario y los costos fijos de mantención de la institución se siguen abonando. Entonces eso también es importante, porque sale del mismo pozo y del mismo fondo común. Bueno, cabe aclarar que esta noticia es muy reciente, por ahí para poder contestarles. Claro, nosotros lo quisimos transmitir porque hoy teníamos el abrazo y esto nos enteramos ayer a la noche y bueno, nada, por teléfono todos llorando, pero es como que sabíamos que venían un montón de preguntas, pero bueno, todavía no las podemos responder ni a las familias, simplemente trasladarle la alegría, la lucha que están haciendo y que de a poquito lo vamos logrando. Pero bueno, todas esas mismas preguntas que están haciendo, nos las hacemos nosotros y ahí nos vamos a ir empapando a medida que nos van informando bien, ¿no? La noticia es esta, que la subvención para Jardín llegó y que bueno, y que sabemos que trabajando y todos juntos vamos a lograr el resto. Para el resto todavía no hay plazo, los papeles están todos presentados. Están presentados, nada, está presentado, no hay nada, no hay número de expediente, no hay nada, por eso la insistencia y nada, que todo el mundo nos apoye para que todos sigan caminados, pero bueno, como dijeron la municipalidad de Moreno, que nos está acompañando, donde obviamente es una puerta de llegada, ¿no? Porque si vamos nosotros a golpear es como que también, ¿no? Somos un número más, bueno, y ellos se comprometieron a eso, ¿no? A poder ser nuestros voceros ante las autoridades de la provincia. Y otra cosa por ahí para destacar es que el jardín maternal tampoco estaría subvencionado porque el jardín maternal no se subvenciona, sino que se subvenciona a partir de la sala de tres, cuatro y cinco. Así que también en esas salitas tenemos salas de dos y sala de un grupo mixto, que es donde tenemos que tener a dos docentes, que es una pareja pedagógica, que también lleva un costo y bueno, esa parte no estaría subvencionada. ¡Gracias!